¿Qué es el sistema judicial de la República Dominicana? En torno a la terminación o no de ciertos recintos, en torno al hacinamiento que hay en nuestras cárceles de presos cumpliendo condenas, pero la mayor parte son presos en medida de coerción en nuestras cárceles. Cuando usted ve que el 40% de los presos en nuestras cárceles duerme de pie porque no tiene un espacio, es porque el proceso inicial previo para llevarlos a esa cárcel estuvo matizado por esto que hemos debatido. Por asumir la coerción como parte de la sanción o la pena porque socialmente se ha asumido así. ¿Y por qué socialmente se ha asumido así? Porque si, por ejemplo, el Ministerio Público, que es quien lleva los casos más honoros, los casos donde se vinculan a funcionarios o exfuncionarios, etcétera, solicita al juez constantemente prisión preventiva para cada uno de los imputados. Cuando hay una serie de cosas que ya lo hemos explicado, el juez se siente compelido por la opinión pública a decir no, no, espérate, si el Ministerio Público es el que está pidiendo prisión, ya declaramos el caso complejo, 18 meses de prisión para estos imputados. Pues yo no me voy a echar el pueblo en contra. Yo no me voy a buscar un lío en la sociedad. Yo no voy a estar sonando en las redes. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Ah, sí, sí, sí. Váyanse para allá. No importa que duerman de pie. No importa que sea así. Digo esto para que vean cómo una cosa trae la otra. Y entonces la gente, cuando ya escucha prisión preventiva, una sociedad donde hay muchos, muchos vacíos en materia del conocimiento jurisprudencial, el conocimiento de la aplicación de la justicia, porque hay que decirlo así, y no es porque haya que ser abogado. Yo lo que creo, Roberto, es que más que desconocimiento, lo que hay es, como decía Rafael, una herencia de hacer las cosas mal. Pero es que se apoyan, eso que lo hacen mal, se apoya en el desconocimiento de la población, Pinky, porque es lo que trae el juez. El juez, cuando el Ministerio Público le dice a fulano, a Natanael, mételo para allá 18 meses en prisión preventiva, sabiendo que Natanael fue por sus pies a presentarse, a entregarse, a colaborar, no se escondió, no se fugó del país, tiene una casa reconocida, una familia, etcétera, etcétera. No tiene peligro de fuga, ni está en su alcance destruir ninguna prueba. Sin embargo, el Ministerio Público pide prisión preventiva y el juez, porque Natanael ganó el soberano de oro y es uno de los transvestis más populares del país, no se va a echar en contra a todos los seguidores de Natanael. Y entonces dice, al Ministerio Público lo pidió, la gente le encanta eso, mandar a la gente para la cárcel. Pues Natanael coja su última ropa de cuando ya se vio de Jailón. Pero usted sabe qué, don Roberto, yo veo eso como una trampa al ciudadano. Pero claro. Si yo como ciudadana me... Explicarlo. Exacto. Si yo como ciudadana he dicho hasta la saciedad que quiero castigo para la impunidad, cuando un acusado, luego de su prisión, debería obtener 10 años, 15 años y que devuelva lo robado, ojalá lo logremos. Pero usted me dice a mí que yo me tengo que conformar con que para yo aplaudir de entrada me le pongan simplemente 12 meses o 18 meses de prisión preventiva y después el juicio se cae, las pruebas no están, se archiva el expediente y esa persona se va para su casa. Solo arriba con una prisión preventiva cuando a su delito le cabían 10 o 15 años, me están engañando. Me están timando como ciudadana. Y por eso es que cuando uno ve la expresión de eso mismo que dice Miralba en la sociedad, que es esa adjudicación de justicia a algo que el inicio de un proceso penal como la medida de prisión, tenemos un problema. Y el ejemplo idóneo que yo siempre lo pongo incluso en las clases es el juicio de Brecht. Claro. Cuando se empieza tan grande y haciendo tanta expectativa y después todo aterriza eso en la realidad procesal, hay un problema. Porque entonces la gente cuestiona al juez. Ah, los jueces, ah, no. El problema es que los procesos penales, por eso es que se deben llevar lo más que se pueda en la intimidad. Y lo que salga, que sea el ultrativo. Mira, pasó esto, pasó aquello. Porque la gente, nosotros somos personas privilegiadas. Pero el dominicano que no lo es, tiene o ve esas opiniones tasadas como válidas y ya entiende que eso es así. Y por eso es que hoy día el 90% de los dominicanos ve una imposición de medida de coerción como justicia, como parte del resarcimiento social. Lo cual es totalmente antinatural. Es totalmente erróneo y la gente tiene que entenderlo. Y yo a veces, incluso con mis amigos que utilizan estos casos y esto a veces de una manera poco impropia, le digo, miren, no jueguen con eso. No, como estuviera ahora fulano. No jueguen con eso. Porque al final, quiera Dios que ninguno de nosotros, ni ninguno de nuestros familiares pase por eso. Y que esté cumpliendo una prisión preventiva como coerción de manera injusta cuando hay arraigo, cuando hay argumentos para que la cumpla en otras circunstancias. Pero además, ¿cómo se le explica al pueblo después que una vez concluya el periodo de investigación, los imputados vayan a su casa? Porque no pueden estar más de 18 meses. Entonces, ahí viene el problema. Y los jueces deben entender eso. Porque mañana, para que estemos claros, Alexis Medina, todos los demás del antipulpo, los de Medusa, Jan Alain y compañía, todos los demás van a su casa cuando empieza el proceso de instrucción del juicio, de la prueba, o lo que fuere, como se llama. Porque ya pasó el periodo de investigación. ¿Cómo le explicamos eso al pueblo? ¿Cómo se lo explicamos? Porque satisfacimos las ansias de justicia metiendo a los presos durante el proceso de coerción, o como medida de coerción durante el proceso de investigación, porque teníamos que cumplir, y eso es lo que pedía sangre para los rebullones, como Doña Bárbara. Y ahora, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y la muestra está ahí. Caso Odebrecht. Terminó toda aquella parafenalia, todo aquel... todo aquella hojarasca y ruido, y al final, los que quedaron en el caso, estaban en su casa. No me canso de decirlo. Estaban en su casa. No solo en su casa. Uno de los imputados, vuelvo y lo reitero, en tres ocasiones viajó fuera del país España, con la autorización de un juez. Ángel Rondón tuvo su hijo enfermo hasta su muerte. Que en paz descanse. Y Ángel Rondón nunca se sustrajo del juicio. Salía cuando terminaba de acompañar a su hijo en la madrugada y a las nueve de la mañana estaba en la audiencia. Entonces, yo creo que no podemos seguir jugando. ¿Crees que eso es lo que va a pasar con el caso Pulpo y todos estos? Con todos. No podemos seguir jugando a hacerle ver a la población que la coerción es parte de la justicia. No lo es. O es parte de la ser justicia. No lo es. No lo es. Las sanciones vienen después cuando usted demuestre hasta ese momento incluso detenidos en cualquiera de las prisiones son son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por eso yo soy cuidadoso con eso y no no me gusta que ni se le cargue porque todos desbordamos hasta la bilis. Y eso está mal. Le hacemos un daño a la sociedad que vive en la oscuridad en medio en cuanto a este tema precisamente porque han sido tantos los años en los que no se ha impartido verdadera justicia contra la corrupción que coño la gente quiere algo pero ese algo no puede ser como si fuera el circo romano No, claro y yo le agrego algo y excusame que le interrumpa la la madre del joven fallecido está siendo revictimizada por su percepción de que no se hizo justicia o sea esto funciona tan de una forma anatómica tan importante de que ella se siente peor hoy además de ese terrible de esa terrible calamidad peor porque ella entiende que no se hizo justicia o sea el problema es ese no solamente lo que lo que está sufriendo la persona que está cayendo presa sin necesidad sino que ya cuando tú comienzas a mirar la realidad en base a esos ojos de que eso es justicia y no te la dan cuando no te la tienen que dar es un problema de revictimización por eso es que aquí vamos a tener un problema difícil de resolver porque son años y años y años condicionando el comportamiento del dominicano que la prisión preventiva es parte del entramado de justicia y no es así y no es así que bien bueno pues ahí está la explicación Francisco Álvarez nuestro abogado de cabecera gracias mil por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre